Yo les cuento que hay tres jóvenes italianos que nos han conquistado con el mundo de la música en el 2015. Ellos son el Ímbolo, quienes a tan solo cinco años de carrera artística han alcanzado logros muy significativos. Así es, Cristian. Entre los reconocimientos que han recibido está el premio más importante del Festival de la Canción en San Remo y el honor de representar a su país en Eurovisión. Ellos conversaron con nosotros y nos contaron detalles sobre el interés que tienen por conquistar el mercado de la música en España. La agrupación italiana de pop lírico Il Volo presenta su tercer álbum Grande Amore producido por Miguel Iturpeni, Chelsea O'Balli, Keke Alara y Emilio Estefan. Un disco que incluye temas inéditos y versiones de reconocidas canciones italianas como Volare. Muy emocionados porque esto es nuestro tercer álbum, pero es el primero álbum con canciones inéditas porque en los primeros álbumes hemos puesto solamente canciones italianas famosas como O Sole Mio, Il Mondo y Un Amore Così Grande. En eso están canciones italianas famosas también como Volare y Ciao Ciao Bambina. Esa canción se llama Piove. Pero tenemos canciones como Grande Amore, El Amor Verdadero. Son canciones nuevas y por fin, y por fin tenemos nuestro repertorio. Y con ese álbum, si escuchas ese álbum, puedes decir que esa es la personalidad del bolo. Con Grande Amore, El Bolo nuevamente domina las listas de música en Estados Unidos e Italia. La versión internacional del tema continúa de número uno en la cartelera Classic Álbums de Billboard. Su DVD en Vivo Live por Pompeii se impuso también en el número uno de ventas en las carteleras de Music DVD y Music Video. En todo este trabajo tenemos un equipo muy profesional y que tiene mucha experiencia. Por eso esa canción la decidimos todos juntos antes de ir a este concurso que ganamos y también el Eurovision Song Contest en Europa. Cada vez que cantamos esta canción es increíble como hay la misma reacción del público, que todos separan. Es algo muy fuerte, es una canción muy pasional, tiene romance, tiene pasión, tiene amor. Es un himno al amor. Y la versión en español tiene algo especial, probablemente más que el italiano. ¡Gracias! ¡Gracias!